Hola, mi nombre es Mario y el día de hoy vamos a explorar el segundo par cráneal. Con una cartilla de Snell a una distancia aproximadamente de 4.5 metros debido por el tamaño de la pantalla, se realizará el examen de la vista de nuestra compañera Natalia. Bueno, atálese para acá. Te podrías tapar un ojo por favor, que gustes. Y nos podrías indicar las letras desde la de arriba hasta la de abajo. E, F, P, T, O, Z, L, P, E, D, P, E, C, F, D, E, D, F, C, Z, P, F, E, L, O, P, Z, D. Y ya no alcanzo a leer lo mismo. ¿Hasta qué fila es donde no alcanzo a leer? Hasta la de arriba y desde ahí para abajo ya no alcanzo. Ok, perfecto. ¿Y ahora con el otro ojo? E, F, P, T, O, Z, L, P, E, D, P, E, S, F, D, E, D, F, C, E, Z, P, F, E, L, O, P, Z, D, D, E, F, F, O, T, H, C. Y ya no alcanzo a leer. ¿Alcanza a diferenciar los dos colores en la tabla, las dos líneas de colores? Sí. Perfecto.